Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto Tú reinabas de teras, de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción, al oído, y te pongo un cubata Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté, al piano del amanecer, todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, su dedo en mi espalda Dibujó un corazón, y mi mano desapareció debajo de su falda Caminito al hostal, nos besamos, en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al amanecer, nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macadera No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué, apedradas, contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué, que llevaba tres copas Y empecé esta canción, en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Que nos dijeran en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y desnudos al amanecer nos encontró la luna